¡Hola y pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Pequeños, el día de hoy, si no saben, yo les platico. Les vengo manejando el día de hoy cómo capturar a los cuatro legendarios. Son Chenpao, Chiyu, Tinglu y Wuchain en Pokémon Escarlata y Violeta. Ahora, primero, recomendaciones. Necesariamente necesitan tener un equipo que soporte, porque esto a nivel alto. De preferencia vayan por ellos ya cuando acaben su modo historia, cuando ya tengan las medallas. Y muy importante, cuando su Coraidon y Miraidon ya tengan todo. Ya puedan volar, ya puedan trepar, ya puedan nadar. Porque en especial aquí con Chiyu es muy especial, muy importante el nadar y el trepar y volar también para hacer todo más rápido. Así que tomando eso, tienen que tenerlo listo para poder empezar. También las Pokébolas, les recomiendo mucho las Repeat Balls, ya que... digo, las Timer Balls, perdón, me confundo. Las Timer Balls, porque entre más turnos pasan, más fácil es capturar el Pokémon. Y también en su equipo llevar algo que pueda paralizar, dormir, algo que genere un estado que les ayude a capturarlo mucho más rápido. Chinju es tipo Dark Fuego, Dark Fire, Fuego Obscuro, Fuego Siniestro. Entonces, para que sepan, lo tengan presente. Ahora, este fue el Pokémon que más me causó trabajo capturarlo. Más que nada porque encontrarlo. Encontrar el templo fue un poco difícil, pero ahí lo van a ir viendo. Van a ir viendo, perdón. Ahora, el video está partido en dos partes. La primera es parte del video en donde ven cómo consigo las estacas del Pokémon. Y una vez que pasa todo eso, les voy a enseñar al final del video una imagen con unos puntitos que hacen referencia a las ubicaciones exactas de las espadas y un cuadrado azul donde está el templo. Si tienen alguna otra duda, pueden regresar al video para andar viendo la ubicación y así. Pero, pues, al final le dejo esa imagen a todos ustedes, pequeños, por si quieren tomarle captura y, pues, sienten que es más fácil así. Ahora, los dejo con este video y los veo al final del video. Ok, bye. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si pequeños que sería todo espero les haya servido todos estos tips para poder capturar a su Shinju. La verdad a mi como les dije se me hizo difícil en primera llegar al templo a encontrarlo. Estuvo muy chido la ubicación del templo como está puesto. Pero lo que también me cayó muy gordo es que llegas y me llovieron los Pokémon tarde fácil como unos 10 minutos en poder pelear contra Shinju. Obviamente aquí corta y edité para que el video no sea tan grande pero si pequeños sería todo. Recuerden que se les hace falta otro Pokémon como chenpao como chenpao o Tingle Wugoo Chain los tengo en mi canal por si quieren checarlo. También los voy a poner por aquí por si quieren darle. Y pequeños si les sirve también tienen alguna duda si les causó como que algo me faltó aquí pueden poner abajo en los comentarios y lo contestaré lo más pronto posible. Y recuerden que ahorita al final les dejo la imagen con los puntitos para que sepan donde están el tomencaptura. Ahora sí pequeños recuerden que si este video les gustó y les sirvió denle like, compártanlo y suscríbanse para que este pequeño canal crezca. Les mando muchos abrazos, muchas pizzas, pulvitos, gays, se me cuidan, los veo al final con la imagen y los veo en el próximo video. Los quiero mucho, bye. Bye. ¡Gracias!